Ay, y sí voy a quedar como la Margot Robbins, la de la barbilla. Claro, seguro, Pachita. Pero más bien se está pareciendo a Úrsula, la de la sirenita. Me está bromeando, Pachita, ¿eh? Írela a ella. ¿A poco no ella se le está quitando su cutis de acordeón? Usted siga, Pachita, porque va a quedar tan chula que ni su esposo la va a reconocer. Ay, no, no le hagan. No, pues si de por sí me desconoce a cada rato, siempre me dice... ¿Quién eres? Pues mejor va a creer que usted es otra chamacona.